La trayectoria de Andy Kuznetsov en Caiga quien caiga, marcó un hito en su carrera, catapultándolo al estrellato. Sin embargo, detrás del éxito, el conductor vivió una experiencia desafiante bajo la dirección de Mario Pergolini. Aunque tiempo después lograron resolver sus diferencias en una sincera conversación en el programa radial Perros de la Calle, recientemente, Andy compartió abiertamente lo difícil que fue su paso por el equipo de CQC. El relato se desarrolló en Perros de la Calle, el programa radial conducido por Andy Kuznetsov. Durante una charla con su colega Sophie Martínez, reveló detalles sobre sus reuniones creativas con figuras como Diego Gebel y Mario Pergolini en sus primeros días como productor creativo. Con solo 21 años y sin un título formal, Andy se encontraba en una posición única, siendo el más joven del grupo. Andy describió el escenario de aquellas reuniones, donde su rol principal era aportar ideas creativas. Me llamaron a la reunión creativa. Voy, 21 años, una oficina chiquita en Canal 9. Estaba Mario, estaba Gebel, estaban todos los capós y yo que era el más chico y que recién empezaba, pero decían que venga Andy a tirar ideas, compartió. Sin embargo, las dinámicas de las reuniones eran inusuales y desafiantes. En un tono de humor, Andy recordó que, durante esas reuniones, la cancelación de ideas se llevaba a cabo de una manera peculiar. Uno tiraba una idea y si no te gustaba te ponían el encendedor y un desodorante en la cara y salía una llamarada como que, no. Me críe en la cancelación, rememoró Andy, destacando la intensidad y la creatividad singular con la que se manejaban en el equipo. Esta revelación ofrece una visión única de los desafíos y el ambiente creativo en el que Andy Kuznetsov se sumergió durante sus primeros años en, caiga quien caiga. Aunque el camino estuvo marcado por momentos difíciles, su capacidad para superar obstáculos y seguir aportando creatividad contribuyó a forjar la exitosa carrera que disfruta en la actualidad. Este relato también subraya la importancia de aprender y crecer incluso en situaciones desafiantes dentro del mundo del entretenimiento.